Mientras tanto en Hogwarts Maceratesi Rafael Maceratesi, te tocó el colegio número 9 industrial de Pergamino Bienvenidos a un nuevo programa de Extrañas Personas Hoy les vamos a contar la historia de Darío Él tiene una extraña enfermedad, elefóbico, nada más y nada menos que a la caca ¿Sí? ¿Escuchó bien? A la cacona, al excremento ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien ¿Cómo estás vos? Bien, ¿cómo se puede? Darío empieza con este problemita a los 6 años de edad aproximadamente Cuando en el jardín un compañerito le pone a modo de broma, calculo yo Un cachito de caca de perro en la chocotorta Ajá Cuando él come este postre se le embarran los dientes de mierda y ya ahí Ya ahí fue complicado Por eso estás siempre preparado vos con el papel, ¿no? Sí, como pueden ver en casa abundan los papeles higiénicos, pero por eso es una cuestión de emergencia Bueno, no te aflijas No Se va a pasar Darío, ¿qué tal? Un gusto Darío, ¿qué tal? Un gusto Darío, ¿sí? Muy bien, Darío Bueno, dale, ¿me avisás cualquier cosa, Darío? Sí Este compañerito expresando sus disculpas y su arrepentimiento hacia nosotros, la familia Quería visitarlo Y ahí fue cuando le ingresa la otra porción de la caca de perro en el suelo Y a ella, y a ella no había vuelta atrás A ella no había vuelta atrás Ella ya tenía la mierda en las venas Le corría la mierda en la sangre Sería bueno que la gente se solidarice con este problema que se llama cacofobia Y que Darío sufre Darío, ¿estás bien? Darío Darío, ¿estás bien? Darío, ya estás, Darío Por favor, te puedo decir Por favor, por favor, te puedo decir Esto es vivo y, bueno, son cosas que pasan en la televisión No, es entendible esto, hermano, tu sangre Y sufre cacoforia No es fácil Vivaldo Jorge A ti te tocó la escuela secundaria número mil ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Y qué hacemos? No sé, a mí me metí calvada Sí, aprendemos un fueguito, vamos a ponerlos ahí No, gracias ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Tremendo! ¿Qué podemos comer una calabaza? ¿Hacemos una calabacita a la barilla? ¡Sí! Sí, podemos comprar Comemos unos pepinos, compramos dos pepinos ¿Se calcula medio pepino por persona? ¡Sí! Unas berenjenitas así a la pizza ¡Oh, qué rico! ¡Qué hambre! ¡Qué tanto! Sí, ensalada Una ensalada enorme de zanahoria Sí, una ensaladita O un purécito de zapallo Pero, pará, pará Calabaza asada y puré de calabaza Es como, no sé Comer vacío con puré vacío ¿Y si compramos un cacho de carne no dejamos de joder? Voy para la carrecería ¡Hagan la lechuguita! Ahí vengo ¡Qué pesado que está la concha de la lora! Sí, sí, yo no me siento del todo bien Te noto un poquito pálido, che, ¿vos estás bien? Hermenegildo Osvaldo Hermenegildo Osvaldo Y tú, mi querido Osvaldo Te vas a la puta que te parió Estamos llegando a la casa de la familia Johnson Dice la gente que escucharon voces de un fantasma homofóbico ¿Están listos muchachos? Sí, estamos listos Estamos preparados ¿Tienes el medidor de calor? Todo listo Aquí hace frío Hace mucho frío Muy bien Muy bien Tom Aquí hay una habitación Señor Johnson Señor Johnson Señor Johnson Ten cuidado Walter Podría ser peligroso Golpea Mi nombre no es Walter Señor Johnson ¿Es verdad que no le gustan los homosexuales? Debemos provocarlo Sé que está por aquí Bésenme, bésenme Oh, qué lindos hombres Puta Señor Thompson ¿Es usted? ¿Por qué no le gustan los homosexuales? ¿Es verdad que uno lo mató? ¿Con un consolador? Ah, qué lindos Puta Señor Thompson Voy a sacarme el pantalón Puta No, no, señor Thompson Señor Thompson Hay un whisky Tengo miedo ¿Dónde está el whisky? Allá Eso es típico de homofóbicos ¿Hay algún fantasma homosexual por aquí? Preséntese Puta ¡Ah! Sacamos de aquí Por favor Hallá algo Salganos jefe Por favor No quiero morir ¡P ¡Ah! 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 ¿Por qué me mirás a la cámara? ¿Ves? ¿Me tiré a la cámara? Sí, boludo, dale. Sí, boludo, dale. Bueno, dale, acción. ¿Tenía remate? No, porque el portón te dice lo cual. De esto es para rellenar. La puta gente parió. Mira, mira el arte, pero no hay nada. ¿Dijos? Sí, me cortó la roya. Sí, me cortó la roya. Ahí sí. Ahí sí lo voy a tirar. Ahí sí lo voy a tirar. Lo hizo de un poste. ¡Volv, una película! El agua. ¡Un tipo! ¡Caga! ¡Es increíble! Vení a tu mamá. ¡Muérdame! ¡Hermoso! ¡Perfecto! ¡Me haré chuchumbo! ¡Corte! ¡Genial! Gracias.